Taskmaster. ¿Quién coños es? Vamos a ver su biografía. Con la próxima película de Marvel, de la viuda negra o Natalia Romanov muchos se preguntan quién es este nuevo villano. Pues bueno. Ahí les voy. Taskmaster es una misteriosa figura, rara vez se ve su cara, de la que se cree que nació en el Bronx, New York City, Estados Unidos. Él tiene la capacidad de imitar los movimientos físicos de cualquiera que sea testigo. Los escritores de las historietas difieren sobre si esto cuenta como un superpoder. Él afirma que ha tenido esta habilidad desde la infancia. Trabaja como instructor de combate y entrena a otros para que se conviertan en lacayos de otros villanos al utilizar las técnicas que ha aprendido de su observación de los superhéroes y participa en trabajos mercenarios de vez en cuando. Inicialmente interpretado como un villano, también se le ha enseñado a entrenar a agentes estadounidenses y otros superhéroes neófitos, que quiere decir principiantes, a instancias del gobierno de los Estados Unidos. Este mercenario, no tiene ideología, excepto la de su empleador. Debido a su habilidad para imitar las técnicas y el arsenal de otros héroes y villanos. Taskmaster ha sido utilizado ocasionalmente para hacerse pasar por otros personajes. Tommy o Tommy Masters demostró habilidades inusuales durante la infancia. Después de ver un show de vaqueros en la televisión, se encontró capaz de duplicar los sofisticados trucos de cuerda que acababa de ver al vaquero. Los psiquiatras, llamados a petición de la madre, determinaron que el niño tenía una forma de memoria fotográfica que llamaron reflejos fotográficos. Empleó su poder varias veces durante su juventud para su beneficio personal, sobre todo cuando se convirtió en un mariscal de campo estrella de su equipo de fútbol de la escuela secundaria después de ver un partido de fútbol profesional. Después de la graduación, consideró brevemente una carrera como luchador contra el crimen, pero optó por ser un criminal profesional, al ser más lucrativo. Luego comenzó a observar las técnicas de lucha de un gran número de héroes y villanos disfrazados, utilizando transmisiones de noticias de televisión grabados. Inicialmente usó sus habilidades de combate para ejecutar varios robos exitosos, pero no se había anticipado adecuadamente a los peligros involucrados. Decidió usar su capital robado para establecer un centro para entrenar a delincuentes a convertirse en profesionales pulidos. Su objetivo era convertirse en proveedor de organizaciones criminales de todo el mundo. Diseñó un disfraz con una capucha blanca y una máscara de calavera, tomando el nombre de Taskmaster. Y comenzó a entrenar a un gran número de matones en las academias criminales que había localizado en los Estados Unidos. Taskmaster se inyectó un suero, una modificación elaborada del cortisol esteroide suprarrenal diseñado para desbloquear el potencial de memoria de procedimiento de la mente. Taskmaster ganó así la capacidad de absorber conocimiento instantáneamente. Esta habilidad está vinculada a su memoria muscular, lo que le permite al Taskmaster replicar instantáneamente el movimiento físico de los humanos de nivel máximo. Usando estos reflejos fotográficos. El Taskmaster es altamente experto en varias formas de combate, como un excepcional artista marcial imitando a un sinfín de superhéroes. Una vez que Taskmaster ha dominado los movimientos físicos de un oponente, puede predecir el próximo ataque. La única persona que no es capaz de imitar es a Deadpool, ya que por su forma de ser, es muy impredecible. Sus especialidades son. inteligencia a nivel de genio, maestro asesino y táctico, acondicionamiento a nivel olímpico, atleta excepcional, maestro combatiente y artista marcial mano a mano, maestro espadachín y tirador, maestro arquero, reflejos fotográficos, predicción del movimiento físico, imitación de voz y maestro del disfraz. Como ven, este es el próximo villano de Marvel. Pueden dejar un comentario de que piensan de este nuevo personaje. Si te gustó el vídeo suscríbete o dale like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!